Continuamos con este tema porque en la línea telefónica ahora se encuentra Vicente Fox, expresidente de México. Expresidente, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, excelente aquí en tu casa, acá en San Cristóbal y a la orden. Gracias, expresidente. Cuéntanos un poco su posición, su postura frente a esta consulta que llevó a cabo estos últimos cuatro días, terminó el domingo, sobre la decisión de sí al Aeropuerto Internacional de México en Texcoco o a la base militar de Santa Lucía. Lo hemos visto muy activo en redes sociales, incluso hace un llamado importante a los empresarios y a los inversionistas. Sí, bueno, lo primero, pues que ese proceso es totalmente fuera de ley, totalmente mentiroso, totalmente engañoso, pensando en que los mexicanos somos tontos, que nos chupamos el dedo. Francamente, he descalificado totalmente el proceso. La consecuencia de este proceso es todavía más grave. ¿Qué barbaridad económica acaban de cometer? Yo no sé el secretario de Hacienda en dónde está y cómo piensa que va a parchar todo este desaguijado que provocó Andrés Manuel. Yo no sé, Poncho Romo, como siendo empresario, como dice ser, como siendo exitoso empresario, pudo haber aceptado de su jefe, así, sin pestañear, la cancelación de ese aeropuerto. Haciendo 10 mil millones de dólares tirados a la basura, cientos de miles de millones de pesos tirados a la basura, y ahora no saben qué hacer, porque Santa Lucía no sale porque no sale. Yo fui presidente de este país y agradezco a los mexicanos su tiempo que me dedicaron y el esfuerzo que hicimos juntos para sacar adelante los retos que se tenían. Uno de ellos, el aeropuerto. Desde hace 20 años ya era necesario un nuevo aeropuerto. Lanzamos la convocatoria, el plan después de estudiarlo, por años anterior gobierno y por meses mi propio gobierno, y todavía un par de años ya en el ejercicio del poder, y queda descalificado totalmente Santa Lucía simple y sencillamente porque nos corremos el riesgo de provocar frecuentes accidentes aéreos porque el espacio aéreo no da para estar volando simultáneamente hacia esos dos aeropuertos. Santa Lucía no puede ser el aeropuerto, además tiene miles de problemas en sí mismo. En cabeza de quien cabe irse por ese lado y dejar todo lo hecho acá, sobretexto, dice López Obrador, sobretexto de atacar la corrupción. Que empiece a atacarla en casa, es tanta corrupción es equivocarse en las decisiones políticas, equivocarse en las decisiones de gobierno. Tanta corrupción es engañar a los ciudadanos, haciéndoles creer mil cosas. Mira lo que dijo todavía ayer, que tenían planeado los de la mafia del poder hacer un Santa Fe con el aeropuerto viejo, el que está actualmente en uso. Si eso es federal, es terreno federal, ningún empresario puede disponer de ese terreno. ¿De dónde se saque esas jaladas? Y luego se las dice a la gente, la gente no estamos para tragarnos ruedas de molina, entonces yo le pido seriedad a Andrés Manuel, que si va a ser presidente de este país, por favor, primero que se lave el cerebro a sí mismo y que diga, soy presidente, soy presidente, soy presidente, fui electo, fui electo. Y que sepa que va a tener una responsabilidad fenomenal con los pobres de México, con los marginados, con el futuro del país, con el turismo, con la economía, y que ya no puede andar haciendo sus charreadas y está nada más inventando sobre la marcia trenesitos en Yucatán, bajar los impuestos en la frontera norte, hacer territorios libres en otros lados, al ejército lo descalificó y lo quiere mandar a tareas policiacas. El ejército debía de decir que esa base de Santa Lucía es estratégica en el tema de seguridad nacional para el país. Entonces, si yo hago ese llamado también a los empresarios, porque ahora van a entrar en negociaciones, y leo por ahí que ICA está de acuerdo en que está el gran despacho de ingeniería y construcción en México, que está de acuerdo con que se haya cancelado el aeropuerto. Les digo, ICA, por vida tuya, ¿de dónde sacas ese criterio? Probablemente porque ha estado prácticamente en quiebra, porque ha de querer estar a la sombra del poder, a ver si agarra algo, pero aquí el que está pagando el pato es México, y quien paga el pato somos todos los mexicanos. Andrés Manuel no tiene derecho a estar jugando con el patrimonio de este país que se ha construido a lo largo de tantos años. Nada más por último, expresidente Fox, saber con claridad lo que usted tuiteó hace unos minutos, un llamado a los empresarios, jamás acepten imposiciones de un gobierno autoritario que debiliten el sector privado. ¿Este sería el principio de tener sometido al sector empresarial, expresidente? Así es, y me recuerdo tanto aquellos tiempos de Echeverría que jugó con el país, lo destrozó, hizo populismo, raudales, sucedió aquel gravísimo asesinato de nuestro querido personaje allá del grupo Monterrey, y todo fue por las mismas cosas, por este estar destrozando el patrimonio nacional, por este estar pasando por encima de la Constitución, y por eso de andar en populismo y demagogia. Y los empresarios, yo creo que es importante que hablen con rectitud, con honestidad, que hablen con serenidad, no porque López despide serenidad, sino verdaderamente porque es nuestro país, estamos hablando de 130 millones de mexicanos que vamos en este barco y parece que se lo quieren adueñar, este puñado de gentes. Ahora empiezo a oír que van a volver al tema de elegida, al tema de la pequeña propiedad, 100 años antes, ese es un tema resuelto en México, es un tema que ya no tienen por qué manosear, y vienen estos tipos que hablan ahí de diputados, de morena, que ni entienden de qué se trata un Congreso, ahí están ahora lanzando leyes y leyes, ni son gobierno, bueno, ya no sé qué decir, yo invito a una resistencia real que no nos arrebate en nuestro país, que busquemos con serenidad el diálogo y esto, pero siempre y cuando del otro lado se cumpla. Perfecto, expresidente de México, Vicente Fox, gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. A la orden, encantado, mucha suerte y muchas buenas noches. Buenas noches.